¡Hola a todos chicos y chicas! Yo soy Arantxa, espero que estéis genial. Hoy os traigo una super noticia. Cuando me escribieron y me dieron la oportunidad de hacer este vídeo, no me pude emocionar más, porque creo que es una grandísima oportunidad. Sé que muchas de vosotras, porque me lo escribís, me lo decís cuando nos conocemos, que tenéis un canal y estáis empezando, que tenéis muchas ganas de hacerlo pero no sabéis cómo, que os falta ese empujoncito y esto va a ser el empujón que os hace falta para que os atrevéis con ello y que disfrutéis haciendo vídeos de moda, porque sé que muchas de vosotras queréis. Y es que el Centro Comercial Isla Azul está buscando a la Isla Tuber. ¿Y esto qué es? Pues quieren encontrar a la youtuber oficial del Centro Comercial, la youtuber de moda, y por ello organizan un concurso donde la ganadora será durante 6 meses la youtuber de moda del Centro Comercial y además ganará 3.000 euros. Con este dinero podéis invertir en el equipo, mejorarlo, tener mucho más recursos para invertir mucho más tiempo y mucho más trabajo en vídeos de moda. Y no sé, a mí me parece una oportunidad increíble. Y para participar en el concurso tan solo tenéis que subir un vídeo de moda. Yo os propongo cuál es vuestro outfit perfecto para el otoño-invierno, para la próxima temporada, que es eso que abrís el armario y decís, con este look me represento totalmente, me expreso al resto del mundo y disfruto llevándolo porque me siento yo misma. Yo os propongo que hagáis algo de este tipo, aunque también podéis hacer un haul o cualquier cosa que se os ocurra. La imaginación es libre y también se va a buscar un poquito de originalidad. Os animo a que os presentéis al concurso de la mano de Isla Azul para comenzar en este precioso mundo. Y os mando muchísima suerte a cada una de vosotras. De verdad que atreveros a ello no digáis, no voy a participar porque voy a hacer ridículo o no voy a ganar, no. Esta no es la actitud, la actitud es, voy a grabar un vídeo lo mejor que sé y a ver si hay suerte, chicas. Yo os voy a enseñar cuál es mi outfit perfecto, uno de los que más me gustan y me encantaría ver también vuestras propuestas. En la cajita de información va a estar todo lo necesario para poder participar en el concurso, fechas, inscripción, qué necesitáis hacer, todo, 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 para que no haya ningún error. Y nada, solo me queda deciros que muchísimas gracias por verme y a ver quién es la próxima Isla Tuber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!